Con el enfoque étnico-racial, la JEP continúa construyendo una relación basada en el respeto y el diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, ROM y grupos diferenciados, visibilizando su realidad, su historia y su visión del mundo y construyendo puentes que ayuden a restaurar y fortalecer su cultura, su autonomía y su manera especial de ejercer justicia. Para los pueblos indígenas, el territorio va más allá de la propiedad privada y la concepción material que manejan otras culturas. El territorio no solo es su casa, sino su madre y su ley de origen, un espléndido y amoroso ser viviente que merece cuidado y respeto, un mágico universo que se articula como la base de sus sistemas de conocimiento ancestral, espiritual y tradiciones. Aunque el derecho fundamental de los indígenas sobre el territorio es salvaguardado por la Constitución Política de Colombia y es condición necesaria para la pervivencia física y cultural para los pueblos indígenas, muchos actores del conflicto armado colombiano atentaron brutalmente contra él, convirtiéndolo también en una víctima indiscutible. Es así como la JEP, a través del auto 079 del 12 de noviembre del 2019, acreditó como víctima al Katzazú, el gran territorio Agua, donde se desarrolla toda su cosmovisión y espiritualidad. Una zona que alberga abundantes lugares sagrados y plantas medicinales que les brinda aliento, orientación, resistencia y sostenimiento. Para las comunidades ancestrales, todo está vivo e interconectado. Estas comunidades conciben lo material, lo cultural y lo espiritual como una sola cosa. La montaña, la cascada, el jaguar, todo es sagrado y ostenta una milenaria y sutil armonía. Atentar contra el territorio es amenazar directamente a nuestros pueblos originarios y a nuestra propia nación. Por eso es tan importante la protección y el respeto de los pueblos ancestrales y sus territorios. Ellos, como principales cuidadores, saben que cuando se violenta a la madre naturaleza, se crea un desequilibrio físico y espiritual difícil de armonizar, del que depende, además, la estabilidad de todo el planeta. Hoy, la JEP continúa con la labor abriendo nuevos macrocasos para investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes cometidos contra los territorios étnicos y reconocer la sabiduría de los pueblos ancestrales en resistir, cuidar y restaurar. En la Jurisdicción Especial para la Paz, la centralidad está en las víctimas. Desde aquí, trabajamos procurando lograr reparación y mediación a través del diálogo intercultural e interjusticia. JEP, justicia restaurativa que transforma.